¡Suscríbete al canal! Y vamos a probarlo, ¿vale? Se me escucha, estoy grabando, tengo audio Correcto, os dejaré en la descripción El enlace a la página de Steam y el enlace al Kickstarter Por si queréis echar un vistazo Y, oh, uh, apoyarlo, ¿vale? Vamos a probarlo Podemos elegir uno de cuatro personajes Y creo que, si no me equivoco, saldrá con Un multiplayer de cuatro, cooperativo ¿Vale? O sea, lo cual está bastante bien El cocinero Luxomancer, bailarín Y el piro, eh, el piro, ¿no? El piro no es nada físico A mí me gusta lo físico, tío El cocinero puede ser como el personaje más estándar, ¿verdad? Luxomancer supongo que es como el mago Cuatro de físico Y el piro, destrucción Vamos a jugar con el piro, me llama muy suena atención Siempre juego con campeones Con personajes muy Muy orientados al físico y al melee Al cuerpo a cuerpo, ¿vale? Mi queridos Baladins Estos últimos dos meses ¿Qué? Las vacaciones están aquí El Festival de la Paz es en seis semanas Y estamos listos Estamos lejos de estar listos Tengo mucho trabajo por hacer Para que la celebración sea perfecta Ok, 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 ok Entregaste este paquete A la próxima aldea Vale Thank you ¿Se ve bien? ¿Estoy grabando? Vale, correcto Una cosa más Aún no hemos recibido el vino del festival Podrías ir a... Comprobarlo Al castillo Vale Estaré aquí si me necesitas Ten cuidado en tu aventura No es que sea peligroso fuera Pero bueno, por si acaso Turno del piro Vale, tenemos puntos de acciones tres Semana uno Es como un tablero, ¿no? Como si fuese un Mario Party Puntos mágicos Físicos Fatiga, no sé qué Vale, personaje Tenemos esto Gracias Un poquito el volumen global La música Vale, vamos a hacerlo así ¿Y esto qué es? Vale Ok, supongo que me toca mover aquí, ¿no? Entrar Qué bonito, ¿no? Es como un juego de tablero Pero interactivo Philoparadins Estaba esperándote ¿Has traído la caja? Vale Has entregado la caja ¿Qué es eso? ¡Ja! ¿Qué has hecho? ¡Es terrible! Vale, no podemos celebrar el festival Con este geyser En medio del pueblo Ok, ok, ok Piensa, piensa, piensa Respira, respira, respira Es nuestra culpa, creo Tengo que encontrar un modo De arreglarlo Ya lo sé Bungus The Cork Marker Nos podría ayudar Vale Ve al noroeste Desde aquí Ok Vale Me sigue saliendo como esclavación ¿Puedo volver a hablar con ella? ¿Qué tal va? No sé qué Vale Vale Practice ¿Cómo practice? Cocinar Mercader A ver Pasas la noche cocinando Para los invitados de la taberna Y he ganado uno de oro Y uno de creación Ah, ya no puedo hacerlo ¿Qué onda? Claro, los puntos de acción Ya los he gastado, ¿no? Pero ahora, ¿cómo los recupero? Finalizar el turno Nueva semana Vale, pero me gustaría saber ¿Cuál es el objetivo? ¿Sabes? Vale, ha dicho que vamos al noroeste, ¿no? Que es para allá arriba Entonces, si hago así Puedo volver a gastar aquí Observar los mercaderes Aprender trucos de comercio Dice Gana a tus oponentes Para ganar algunas monedas Pasas la noche jugando cartas en la taberna He ganado, ¿no? He ganado dos de finis Y uno de oro Vale, vamos aquí ¿Qué pasa? ¡Eh, combate, ¿no? Looting Es un placer No sé qué Tu software Dice ¿Puedo ofrecerte Acompañarte en tu camino? Vale Espléndido ¿Te enseñaré algunas maestrías? No sé qué ¿Puedo usar algo? Ok Vale, pero ¿No hay enemigos en el mapa o algo? Porque no me acaba de quedar muy claro Cuál es el objetivo del juego, ¿sabes? Bungus ¡Bongiorno! ¿Qué es esto? ¿Qué te trae mi humilde... Bueno, mi bosque humilde, ¿no? Preguntar acerca del vino Preguntar por un consejo amistoso Preguntar por un lugar El vino Ve a la cueva oculta del norte En las colinas Encontrarás agua mágica allí Pero ten cuidado No sabemos qué puede beber Qué puede estar bebiendo allí Esta primavera, ¿no? Creo que ha dicho eso ¿Hacer crecer setas O coger setas? Campamento ¿Viviría en la naturaleza? A ver Dice, por la mañana Tu espalda te está matando Me puedo mover una vez más, ¿eh? Voy para allá Finalizar el turno ¿Qué pasa aquí en la última semana? Vale, cueva oculta Buscar por agua mágica Explora la cueva Hay algo extraño en el aire, ¿no? Te encuentras una gran salamandra Una salamandra gigante Dice, hay un pozo de magia Justo detrás de la bestia ¡Ay! No sé qué le he dado Dice, te escabulles alrededor de la salamandra Y te las apañas para recolectar algo de agua mágica Pero en el fondo del pozo Ves una docena de ojos mirándote Tentáculos salen del agua, ¿no? Tú y la salamandra Escapan horrorizados de la cueva Limpiar túneles Leer escrituras Limpiar túneles Intentas limpiar los túneles Moviendo rocas y rocas Con tus manos Bueno, uno de físico Vamos a ganar otro de físico, ¿vale? ¿Puedo ir para acá? ¡Eh! ¡Otro evento! ¿Escuchas horribles sonidos? Aproximándose o algo así, ¿no? Puede ser un monstruo terrible Pero cuando se acerca Te das cuenta de que solo es una ogra Cantando alegremente ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué bello día! Soy Tonelin Ah, la Windmaker Es como la viñeda, ¿no? ¿Viñeda, se dice? ¿Quieres cantar conmigo? ¡Tío! Es que me ponen las opciones Así tan rápido Y soy un puto ansioso Vale, entregaré el vino a Filomena Ok Siempre estoy alegre de verla Vale Voy por aquí Terminar el turno Quiero entender Vale, el castillo este Mis atributos para qué valen Porque no estoy peleando ni haciendo nada, ¿no? Un encuentro en el camino Me ponen las opciones demasiado rápido Tonelin Material Entregar este castillo ¿Qué te trae ante mí, Baladín? Vale, preguntar por el vino El festival, no sé qué Ok Vale, entregaré el vino para la fiesta Dile al siguiente Dice Entregaré el vino si llamas al festival El festival de Tonelin Dice La gente tiene que saber que esta fiesta Solo ocurre gracias a mí Date prisa El vino no espera Un poco arrogante, ¿no? Comerciar con vino, no sé qué Taste all vins A ver, vamos a probar esto ¿Ves una misión de un pasaje secreto? A ver Dos de conocimiento A ver Vale, finalizar Me estoy acercando al interrogante Que no sé qué es Allí queda un camino todavía Queda una localidad por ver Un encuentro en el camino Vale Saltar encuentro, no Jugar encuentro Dice Después de un gran camino Tu estómago ruge, ¿no? Por comida Pero en el medio de la nada ¿Qué podrías comer? Cazar o buscar berries Claro, esto hace uso de mis atributos Y ambos por igual Tres y tres Pues cazar Persigues un conejo Y lo atrapas El conejo te da Una preciosa zanahoria Vale Entiendo Los eventos que vas desarrollando Y encontrarte por el camino Lo que hacen es Mejorar tus atributos Depende de cómo los Los gestiones Pero lo que quiero saber Es qué hacerlo Con esos atributos Vamos a ver si pasa algo ¿Vale? Filomena Vale, te puedo ayudar Preguntar acerca de beber Del géiser ¿Beber todo el agua del géiser? Odio esa reputación Vale ¿Por qué lo haría? ¿Qué tal una apuesta? Si puedes beber más que yo Te ayudaré Venga Tengo bastante de esto Se supone que debes verlo ¿Verdad? Vale ¿He perdido? He perdido ¿Quieres desafiarme otra vez? Vale He vuelto a perder Pero es que No sé cuánto necesito de esto Para ganarle Vale El agua mágica No ha funcionado El agua mágica Voy a ir aquí Al granero este Que no he ido nunca ¿Ves? Tienes que ir desarrollando Otros atributos Otro encuentro ¡Ey! Narrador Un encuentro en el camino Ah no, narrador soy yo ¿Quieres encontrarte Con tu destino? Play encounter Dice Un grupo de bandidos ¿De qué? Vale Me pone una navaja en el cuello O algo así, ¿no? ¿Tu dinero o tu vida? ¡Luchar con ellos! ¡Bam! Es que Ah, huyen Les he hecho huir Les he ganado Pero Habría estado bien Poder pelear, ¿no? Alguna especie de Combate por turnos O algo Fuera de la demo Vale Este camino lleva Al corazón de Garderak Pero por ahora Festival No sé qué Entonces ¿Qué coño tengo que hacer, chicos? Debería subirme en el físico Entregar conocimiento A ver esto Uno de destrucción No hay ninguno Que me dé fuerza aquí A ver este Finis y Gold Bueno, ya que estoy aquí Pues nada El conocimiento, supongo ¿No? Dos de conocimiento Última semana Hoy es el gran día Y el geyser No ha sido resuelto Pero el festival de la paz Está preparado No sé qué El resultado es Mixer O sea No sé Dice El suelo empieza a temblar Una vez más Y una energía oscura Emerge del pozo ¿Podría ser Un dragón? ¿Quién se atreva a despertarlo? ¿Habéis olvidado El significado del festival? Idiotas Hablando del tiempo Tengo una idea Dice La boca del dragón Se abre Dice Un relámpago De luz azul Parpadea Entre los dientes Y el mundo Empieza a girar Una especie de portal No sé qué Emerge Engulla Los baladins Y todo se desvanece ¿Qué le ocurrirá A nuestros queridos O valientes baladins? Vale No he entendido nada No he entendido nada A ver Puedo llegar a entender Que para resolver ciertas situaciones Tengas que subir puntos De atributos Pero claro No sabes cuántos puntos necesitas Y... Y no hay más propósito que ese O sea Todos Toma de decisiones Todos son elecciones No hay No hay combates No hay un gameplay Como tal ¿No? Quizás estoy pidiendo más De la cuenta Quizás no he entendido El propósito del juego Me ha parecido precioso Eso sí Seguramente el juego Completo Sea Vamos Una cosa Vamos a ver la música Quizás el juego Completo Ofrezca mucho más O lo entendemos mucho más Pero la demo me deja un poco frío ¿No? Como que no he entendido Que estoy haciendo Parece un juego de mesa Quizás con cuatro personas sea distinto O que quizás con cuatro personas Sea peor aún Porque si son cuatro personas Moviéndose Por turnos Ya que aquí juegues tú Igual tardas 20 años ¿Sabes? No lo sé Me ha dejado sensaciones extrañas Pero oye Si lo queréis probar Podéis jugar la demo vosotros también En el enlace de abajo Y visitar el Kickstarter ¿Vale? Si os ha llamado la atención Lo queréis apoyar O queréis más información Pues echadle también un vistacito ¿Vale? Esto es Baladins Esto es lo que ofrece el juego por ahora Supongo que si resolviéramos el pozo No sé si nos darían algo La verdad que no tengo ni idea Teníamos oro Teníamos atributos de físico De destrucción Que yo Yo esperaba No sé Combates por turnos En algún momento o algo Pero No sé Sacad vuestras primeras conclusiones Y me dejáis cualquier cosita En los comentarios ¿Vale? Si os ha gustado Apoyadlo con un buen like Visidad su página de Steam Su página de Kickstarter Y nos vemos Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!